ya, vamos a ver acá un ratito vamos acá, entonces estos son pues este las los sustantivos epicenos, ¿no? epicenos igual acá está reno, miren reno, ¿acaso será rena? no, es reno macho y reno hembra ya van a ser estos animales que se les aplique el género epiceno epiceno, ¿ya? anguila no va a ser anguilo castor no va a ser castora león, león, así tigre, tigre, así sí, es otra otra situación diferente vamos ahora a a compartir justamente eso lo que me estaban ustedes diciendo hace un momento este ah, muy bien acá Jorge también me dice profesor, águila macho águila hembra correcto búho macho búho hembra ya, son diferentes esos son epicenos pero ahora sí vamos a lo que ustedes me estaban haciendo la referencia hace un momento estos son sustantivos de doble forma no te confundas ¿ah? de doble forma el otro era común de dos o sea la misma palabra para los dos solamente se diferenciaba con el artículo esto es sustantivo de doble forma ¿qué significa? que tanto para el masculino como para el femenino tienen la misma forma la misma raíz solamente al final al final del sustantivo cambia cambia el género es como yo digo gato mira gato gato y digo gata tiene la misma forma de doble forma pues tiene la doble forma pero ¿dónde dónde se diferencia el género? al final o gato a gata ¿te das cuenta? a esta se le llama sustantivo de doble forma es la que nosotros mayormente nos hemos acostumbrado a trabajar hemos acostumbrado a decir el género de estos sustantivos por eso que cada vez que yo digo yo digo un un ser por decir tortuga ah inmediatamente yo solamente sé esta forma de doble forma digo tortuga entonces el masculino va a ser tortugo y no es así pues ya estás viendo que no es así es tortuga macho tortuga hembra ¿ya? esto de agregarle o o de agregarle a es solamente una forma no es para todo para algunos nada más como sucede en el caso de estos sustantivos hermano acá está mire hermano hermana para ambos es de doble forma solamente el género cambia al final en la o y en la a igual acá poeta jamás diré poeto poeta poetiza actor no voy a decir la actora no existe es actriz ¿dónde cambia? al final chicos al final por eso es de doble forma tiene la misma raíz tiene la misma raíz pero se diferencia al final el género se diferencia al final de la palabra maestro maestra profesor profesora acá está gallo mira ahí está este gallo hermoso gallo y está su gallina cliente clienta perro perra lobo loba ¿está bien? a esto se le llama de doble forma tigre tigresa abad abadesa papa papisa zar zarina ¿está bien? esto es el sustantivo de doble forma vamos a inmediatamente a ver aquí ahora sí a los sustantivos heterónimos es otro ¿no? otro método otra forma de encontrar el género de los seres ¿ya? heterónimo ¿por qué se va a llamar sustantivo heterónimo? este sustantivo heterónimo hace referencia ¿por qué? hetero significa que el género se va a decir no, el género opuesto de un sustantivo de un ser va a ser totalmente diferente ¿qué significa? que va a designar con palabras diferentes tanto al masculino como al femenino o sea para el masculino una palabra diferente y para el femenino otra palabra diferente yo te digo ahí yo te digo un ejemplo dama 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 es femenino ¿y cuál será su masculino? dígame dama es el femenino ¿cuál será el masculino de dama? caballero caballero ¿está bien? dime ¿acaso dama y caballero se parecen en algo en cuanto a la escritura? dama femenino y caballero masculino son palabras totalmente diferentes son palabras diferentes por eso que a este sustantivo se le llama sustantivo de género heterónimo heterónimo como sucede también con este sustantivo caballo yegua o tú dices caballa no tú dices yegua el género lo determina una palabra totalmente diferente por eso que este sustantivo es de género heterónimo ¿está bien? toro ¿cuál será el femenino de toro? vaca vaca ¿está bien? díganme chicos ustedes madrastra y padrastro ¿será heterónimo? yo les hago una pregunta a cualquiera a cualquiera de ustedes a llamar ¿es heterónimo? a Sabrina a Yamilé a Rommel ¿es heterónimo o no es heterónimo? sí es heterónimo yo le estoy preguntando a ver Fabianita estoy preguntando si madrastra y padrastro es heterónimo ¿so con alguno compañerito me dicen que sí es? ¿qué me dicen ustedes? o lo demás ¿sí es? ya yo le voy a decir ya miren madrastra y padrastro vamos a ir acá ¿no estaría acá madrastra y padrastro? ¿no es de doble forma? cuando el sustantivo cambia solamente la terminación miren aquí madrastra miren acá madrastra tiene la misma forma miren y padrastro ¿cambió? si es si es heterónimo hombre porque yo decía ahorita los agarro con esto miren con la a y con la pero está bien se han dado cuenta este madrastra y padrastro si es heterónimo porque cambia no solamente la a la o sino también la n y la p algunos podrían decir profesor no este es de doble forma porque la raíz es la misma no la raíz no es la misma este es ma este es pa ¿no? acá está heterónimo hombre y mujer son totalmente diferentes palabras diferentes cuando hablan del sexo son palabras totalmente diferentes igual carnero es masculino chicos carnero es masculino y oveja es femenina yerno no se dice hierna nuera el yerno y la nuera macho hembra ¿está bien? yo puedo decir también dama caballero es una palabra diferente ¿no? el sustantivo de género heterónimo es una palabra diferente diferente ya para indicar el género de este ser ya el género de este ser vamos a ver aquí voy a compartir ahora el otro muy bien hasta ahí chicos hasta ahí es el género natural a partir de acá viene el género gramatical mayormente ya te dije el género natural hace referencia a seres sexuados seres que tienen sexo ahora lo que vamos a hacer acá es el género gramatical que va a dar referencia a no a palabras y seres de nuestro no seres palabras de nuestro alfabeto o de nuestro de nuestro idioma castellano ya por eso se va a llamar género gramatical y mayormente se aplica a palabras ya vamos a ver el primer género gramatical existen chicos palabras que tienen una forma fija o bien son masculinos o bien son femeninos esos son palabras de forma fija entonces por lo tanto como son solamente de un solo género masculino femenino a esa distinción de género se le llama de forma fija o de forma única ¿por qué? porque no poseen variación de género no hay variación de género acá pues este se encuentra en su significado y es único por eso que vamos a tener acá de género masculino cuando decimos calor calor es solamente de género masculino la dinamo es de género masculino nada más o también puede ser el dinamo el pus la apócope son de forma fija acá están los masculinos masculino currículo corta uñas caparazón avestruz aunque avestruz está en vamos a borrar avestruz porque avestruz está avestruz macho y avestruz hembra ya eso es vamos a borrar esto ya porque eso está en epiceno ¿no? epiceno y acá tenemos chicos los femeninos los femeninos apócope que solamente va a tener femenino no va a tener masculino comezón hambre espiral agua hacha alma etcétera son son sustantivos de forma única o de género único ¿ya? ¿qué significa apócope? apócope vamos a ver vamos a ir acá ya nuevamente vamos a ver sucede que nuestras palabras ¿ya? las palabras que nosotros tenemos en el español son de dos tipos uno es apócope ¿ya? y el otro es síncope el apócope va a ser digamos cuando se utiliza a ver te voy a te voy a escribir acá para que me entiendan un poco con el ejemplo ¿ya? apócope correcto y está muy muy buena tu ejemplo mire acá te estoy escribiendo yo cuando digo santo mira si yo digo santo ya es una palabra completa pero en vez de decir santo digo san ¿ya? el apócope y el síncope son pérdida de sonidos ¿ya? finales el apócope y el síncope de sonidos intermedios yo al decir apócope ya estoy diciendo la pérdida de un sonido como sucede en a ver en santo ¿no? como te dije yo digo san en vez de decir santo digo san ¿ya? eso va a ser un apócope en vez de decir bueno en vez de decir bueno digo buen ¿ya? me dejo entender ¿ya? igual también hay pues este el tanto en vez de decir tanto tan ¿no? van a ser formas de a poco porque ahí se implica en cortar en en abreviar nuestras palabras ¿sí? muy bien luego de esta explicación vamos a seguir trabajando con este tipo de sustantivo este sustantivo y ya acá por favor es el sustantivo ambiguo acá no te he puesto el el título pero es el sustantivo ambiguo ¿por qué se llama sustantivo ambiguo? porque existen algunos sustantivos que tienen géneros que pueden ser utilizados para ambos tanto para el masculino como para el femenino ¿ya? para ambos por eso son ambiguos o sea si yo digo el si yo digo el sartén hace referencia a ese ser pero si digo la sartén sigue haciendo referencia a ese ser o sea tanto sartén se puede utilizar como para el femenino como para el masculino y no cambia su significado no tiene ninguna relevancia como sucede con el mar miren acá el mar la mar ese es un sustantivo ambiguo tú puedes decir el mar puedes decir el mar y estás diciendo que el mar es femenino o masculino no hay problema o también puedes decir la mar que puede ser femenino o masculino el calor tú puedes emplear cualquiera de las dos y está bien dicho el calor y la calor cualquiera de las dos y está bien dicho acá te lo pongo la sartén y el sartén o sea este es este es ambiguo ¿por qué? porque pueden ser utilizados tanto en masculino como en femenino ¿ya? igual que el azúcar la azúcar el azúcar o la azúcar el internet o la internet el maratón o la maratón todas estas que acabamos de ver son correctas y se llaman ambiguas porque pueden ser utilizados tanto para el masculino como también pueden ser utilizados tanto como para el femenino ¿ya? estos se llaman sustantivos ambiguos ya vamos a ver vamos a a ver algunos ambiguos más ¿sí? entonces podemos decir ya te dije ¿no? el el agua la agua también es un sustantivo ambiguo chicos el agua la agua es un sustantivo ambiguo pero sucede la Real Academia de la Lengua Española nos dice que por favor no se diga la agua ¿por qué? porque hay un choque de vocales a a la a entonces a ese choque de vocales iguales se le conoce como la cacofonía por lo que se le considera como un vicio verbal un error del lenguaje un error de pronunciación por eso que no se puede decir la agua ¿no? pero el agua la agua en otro contexto podría darse ¿no? ¿ya? entonces el lavavajillas la lavavajillas también es un sustantivo ambiguo el tilde la tilde cualquiera de los dos puedes utilizar ambas son correctas ¿ya? ambas son correctas el herpes la herpes el margen la margen ¿sí? el interrogante la interrogante también son ambiguos ¿ok? pasemos entonces al otro objeto ¿sí? ok chicos acá tenemos vamos a esto voy a borrar ahorita un rato sustantivos se llaman diferenciados sustantivos diferenciados estos son sustantivos homónimos sustantivos homónimos y por lo general son ustedes saben que hay dos tipos de homónimos los homógrafos y los homófonos los homógrafos se escriben igual se escriben igual pero su significado va a ser diferente ¿cómo sucede con estos sustantivos homónimos diferenciados? estos sustantivos cambian perdón estos sustantivos cambian de significado a ver acá te voy a poner cambian de significado cuando se cambia el género cambia de significado cuando se cambia el género inmediatamente miren observé acá el capital el capital el capital es el dinero ¿sí o no? este masculino pero ¿qué pasa si yo digo la capital? ya no va a ser el dinero sino va a ser la ciudad entonces ¿qué pasó acá? cambió de cambió de género pero también ¿qué cambió? de significado por eso se llama sustantivos homónimos diferenciados el policía es un hombre el policía pero si yo digo la policía es la institución toda la entidad ¿no? igual acá si yo digo el cura es el el sacerdote el clérigo pero ¿qué pasa si yo en vez de decir el cura digo la cura no porque se refiere a una sacerdotisa sino la cura que es el remedio ese remedio ¿está bien? igual sucede en el coma el coma ¿qué será? el coma es el estado de inconsciencia que tú tienes pues no puedes tener cuando te desmayas ese es el el coma cayó en un coma profundo pero si yo digo la coma es el signo ortográfico que sirve para separar las palabras y para poder entender mejor una lectura igual sucede con el final el final y con la final el papa que es el sacerdote ¿no? la máxima autoridad del de la iglesia católica pero la papa no la papa es un tubérculo que sirve para nuestra alimentación entonces si te das cuenta aquí cambia el significado pero también pero también cambia el género entonces a este sustantivo a este sustantivo se le llama sustantivo homónimo diferenciado ya que cambia de significado y también va a cambiar el género si yo digo el corte miren observe acá observe acá el corte es un un pedazo de tela ese tema masculino pero si yo cambio el masculino a femenino va a ser acá va a ser la corte pero al cambiar de masculino a femenino también está cambiando el significado al decir el corte que es de tela y luego decir la corte ya no va a ser de tela sino va a ser el jurado ¿no? el jurado o un grupo de personas que determina alguna situación la corte igual acá yo digo el frente es donde se está se está luchando se está peleando la guerra ¿no? pero ¿qué pasa si le cambio de género? le pongo la frente ya no va a ser la misma el mismo el mismo significado si no va a ser la frente es otro objeto otro sustantivo que es parte de la cara la frente que tenemos acá el guía el guía es una persona es una persona ¿sí? ok una persona ¿sí? y la guía va a ser el papel o ¿no? el papel que te sirve para para que tú te guíes y puedas llegar a un lugar ¿sí o no? entonces a esto se le llama sustantivos homónimos diferenciados cambian de significado si tú también le cambias el género ¿ya? entonces yo digo acá el pendiente miren observen acá digo acá el pendiente ¿qué es el pendiente? es un arete pero si yo le pongo en femenino digo la pendiente ya no va a ser el arete sino va a ser una cuesta una elevación un lugar empinado la pendiente igual acá el bolso miren chicos miren estimados estudiantes acá yo digo el bolso el bolso es donde se lleva algo ¿sí o no? sobre todo las chicas y las mujeres utilizan mucho bolso para llevar su cosmética pero si le cambio el género voy a decir el bolso le pongo la bolsa ya no se hace ya no hace referencia a lo mismo que decíamos acá la bolsa ya es digamos eh todo la bolsa de mercado claro puede ser la bolsa de mercado pero en este en este caso sería pues todo el sistema económico ¿no? por decir la bolsa cayó en el Perú cuando entró este el nuevo el nuevo ministro ah la bolsa cayó entonces eso es otra cosa ¿no? ya entonces igual acá el lomo hace referencia a a una parte del caballo y si yo digo por la loma ya es otra situación a ver un ratito ya estos son sustantivos de sustantivos homónimos diferenciados ya diferenciados vamos a ver un ratito todavía me esperen un ratito ya por favor ya bueno les decía que todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido el género ahora vamos a ver el número del sustantivo ya el número si hablamos del número del sustantivo estamos haciendo referencia a la cantidad que se menciona al nombrar un sustantivo y según la cantidad el sustantivo puede ser singular cuando se refiere a un solo ser y plural cuando se refiere a varios seres ¿está bien? singular o plural pero bueno esto es digamos la forma común y normal que nosotros hacemos ¿sí? ya entonces por lo general nosotros le agregamos la S ¿no? le agregamos la S a los sustantivos para para indicar el género ¿sí? perdón para indicar el número si nosotros hablamos del número indicaremos si el sustantivo es uno cuando es singular y varios cuando es plural pero hay una forma yo te puedo decir perro perros singular plural mano manos singular plural ¿está bien? ya entonces te le decía pues que existe pues la forma especial ya de de encontrar el singular y el plural de algunos seres hay algunas palabras chicos algunas palabras que terminan en S mira acá está STX palabras que terminan en STX se van a pluralizar se van a pluralizar con el artículo el o con el artículo los mire yo tengo una palabra martes 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 termina en S sesión el martes pero cuando nosotros lo pluralizamos va a ser los martes igual el el paraguas ya el paraguas y en plural va a ser los paraguas ¿está bien? ¿en qué termina? esto termina en S termina en T y termina en X ¿ok? a esto se le llama pues los casos especiales de pluralización ya entonces si yo digo jueves si yo digo jueves está en singular el jueves singular pero cuando yo lo quiero esa palabrita jueves lo quiero poner a plural no va a ser jueves sino va a ser los jueves igual omnibus está en singular pero cuando yo quiero pluralizar no va a ser omnibuses no eso estaría malo sería los omnibus igual igual sucede con robot robot está en singular pero si robot lo quiero pluralizar no va a ser robots sino va a ser los robots el paréntesis los paréntesis el bice los bice el tórax tórax por decir está en singular pero si yo yo lo quiero pluralizar no va a ser tóraxes no sino va a ser los tórax este es el caso especial de pluralización de los sustantivos ¿ya? vamos a ver inmediatamente a el otro caso el más el que más ustedes conocen esto se llama la pluralizar pluralizar un sustantivo con la terminación es que es la que más la que más utilizamos de papel papeles de de pared paredes de mano mano de ley leyes de control control se le aplica la s para pluralizar ¿ya? eso ya lo conocen ahora vamos aquí que es un caso también especial ¿qué pasa con las palabras que terminan en vocal en vocal miren como sucede en este caso vocal acentuada i y la u la i y la u aquí hay dos formas de pluralizar como sucede con maní maní puede pluralizarse como maní o también puede pluralizarse con manís ají puede pluralizarse con ají o también se puede decir ajís las dos formas son correctas tabú o tabúes antes la real academia de la lengua española decía que ají se debía pluralizar solamente con ají no con ajís pero el uso constante de las personas nosotros hacemos a veces las normas el uso constante de las personas ha hecho que la real academia acepte también ajís igual que champú champús pero también se puede decir champúes la mayoría de personas decíamos champús deme dos champús y se ha hecho tan común que el champúes se ha dejado de lado pero los dos son aceptados y así tenemos acá también con más palabras ¿ya? como sucede con alelí se puede decir alelí o alelíes se puede decir frenesí o frenesíes se puede decir maniquí o maniquíes en el plural cualquiera de los dos ¿ya? eso es en cuanto a la pluralización de los sustantivos ahora esta es una forma especial ¿ya? las palabras que terminan en zeta las palabras que terminan en zeta como sucede acá forman el plural con ses yo tengo pez miren chicos pez y termina en peces ¿qué agregado? la c-e-s así es antifaz y lo pluralizo como antifaces ajedrez ajedreces avestruz avestruces actriz actrices juez jueces acuérdense todos los sustantivos que terminan en zeta se pluralizan agregando c-e-s ¿ya? c-e-s y finalmente acá vamos a ver las palabras que solamente están en singular y no tienen plural estas son palabras que solamente están en singular no hay plural ¿ya? ¿cómo sucede con estos ejemplos? este oeste norte sur sed caris caos lágrima fénix solamente están en singular tú no puedes decir estes o estes no sures no solamente están en singular y hay otros que solamente están en plural como sucede con esto estos solamente están en plural no tienen singular yo digo tijeras porque tijeras son dos pues tijeras solamente están en plural gafas solamente están en plural nuxias plural tenazas plural vacaciones tú no puedes decir vacación no se puede decir vacación se dice vacaciones solamente están en plural y no se dice viver se dice viveres no se dice viver si no se dice viveres no se dice voy a hacer una gárgara si no se dice gárgaras modales está en plural no se puede decir ese chico tiene buen modal no modales ya así afuera en series honorarios van a estar en plural esto no tiene su equivalente al singular muy bien chicos de esa manera estamos culminando nuestra clase el día de hoy ya les agradezco mucho y por supuesto agradezco su comprensión por algunas fallitas que hemos tenido el día de hoy ya un abrazote grande nos vemos chicos ya chao profe cuídese chao profe chao profe chao profe y no se olviden de las tareitas ya están en la plataforma ya chao chicos nos vemos chao profe cuídese chao profe que le ve bien cuídese chao 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 vale